A pocos días de darse los comicios por la segunda vuelta electoral, en la ciudad de Macas, en la sede del movimiento político Unión por la Esperanza, dirigentes y representantes del buro político provincial, expresaron su apoyo incondicional al candidato presidencial Andrés Arauz y su binomio, Carlos Rabascal. Primeramente quiero dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de los representantes de las diferentes organizaciones y a los militantes que están aquí, a los militantes que día a día se esfuerzan por tener una patria mejor. Mis estimados amigos, hoy estamos en un momento histórico, un momento cumbre. Durante todos esos casi cuatro años nos dieron, como se dice comúnmente, palo los grandes medios, las grandes corporaciones de comunicación. Hoy más que nunca necesitamos renovar ese compromiso de un férreo apoyo hacia el binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal. ¡Que viva el Ecuador, compañeros! Gracias a ustedes la militancia que se ha hecho presente en esta magna asamblea. Como ustedes saben, estamos en esta lida electoral que es decisiva. De aquí a dos semanas se va a decidir el futuro del país. O nos vamos por la línea del progreso de los diez años de la Revolución Ciudadana, que fue un éxito en educación, en salud, en vivienda, en vialidad, en el área social, o nos vamos a un modelo fracasado como fue el modelo que implantó Mawad en el 99 y corremos el riesgo de regresar. Por eso es muy importante que tomemos conciencia nosotros, los militantes, y lleguemos hacia la militancia que está un poco indecisa. Hay un gran voto indeciso que no sabe por quién de los dos votar y ese es nuestro trabajo. Vamos a seguir en esta lucha. Les hago un llamado a ustedes para que de aquí en estas últimas semanas sigamos fortaleciéndonos, sigamos trabajando de casa en casa, de puerta en puerta. A nombre de la Coordinación Provincial de Pueblos y Nacionalidades, como Coordinadora de Mujeres, voy a recalcar nuestro compromiso de trabajo y apoyo al binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Esta coordinación es netamente política, no estamos con la intención de dividir organizaciones, más bien hacemos un llamado a las organizaciones como SPICH, OSHE, NASHE y otras organizaciones a nivel de provincia para que se unan. Que esta revolución es de todos, no solamente de un grupo de personas. Esta coordinación nace con el fin de ser un apoyo más a esta revolución ciudadana. Cambiemos nuestros pensamientos y es hora de cambiar nuestros pensamientos. La guerra, compañeros, nos espera afuera. Es por eso que yo hago un llamado a la unidad, al trabajo desinteresado. Todos estamos trabajando de alguna u otra forma. Los que estamos aquí vamos a marcar la historia de un nuevo Ecuador. Los que están fuera también, que son parte de esta revolución ciudadana. Quiero que se entienda, compañeros, que este grupo de personas que están aquí, que estamos al frente de ustedes, conformamos el buro político provincial. Quienes con errores, con contradicciones, con aciertos en su momento, pero con mucha esperanza, con mucho esfuerzo, hemos tratado de seguir adelante en una lucha desigual. Yo quiero no solo agradecerles, sino también invitarles y proponerles que sigamos trabajando con la gente, con la ciudadanía, para que se sigan sumando a este proyecto, para que se sigan sumando en esta segunda vuelta. Ya estamos en la recta final, ya nos falta poco. No es el momento de discutir, no es el momento de pelear, no es el momento de diferencias. Tenemos errores, tenemos aciertos, tenemos complicaciones. Es momento de buscar apoyos, es momento de buscar ayuda, es momento de sumar voluntades y llegar al objetivo, que es alcanzar la esperanza. Porque con el gobierno Andrés Arauz y Carlos Rabascal se va a conseguir la esperanza para la gente que en este momento está sola, que está olvidada, que está triste, que está despedida, que no tiene trabajo, que se encuentra mal. Soy un joven servidor del pueblo. Y por eso, y por muchas cosas más que se logró en el gobierno de la Revolución Ciudadana, con nuestro líder histórico Rafael Correa, es que me encuentro hoy acá, batallando, pidiendo el voto, buscando alianzas para lograr la victoria. Este 11 de abril, compañeros, tenemos nuestra fuerza, nuestro ímpetu, compañeros, y con eso vamos a llegar, socializando el plan de gobierno de Andrés Arauz, porque Andrés Arauz es la mejor opción. Un joven empático, profesional, inteligente, que conoce la realidad de las familias ecuatorianas. El trabajo como representantes y responsables de estas diferentes organizaciones está en cada uno de nosotros, coordinadores provinciales, representantes. Esto no va a terminar después de estas elecciones. Se nos vienen las seccionales. El trabajo político, el proyecto político de la Revolución Ciudadana son luchas históricas, luchas de años, y esto no va a continuar aquí. A nivel nacional, hoy se han activado las asambleas nacionales de UNES. UNES, la plataforma que de alguna u otra manera trata de enrumbar en un mismo rumbo, en un mismo camino, las necesidades de cada uno de nosotros, de la militancia de estas organizaciones. Queremos que UNES, a nivel nacional, se establezca y sea el nexo de comunicación en el gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Agradecerles por el trabajo a cada uno de ustedes, especialmente a la militancia, que se ha movido a territorio a pedir el voto. La primera vuelta no hemos ganado, no hemos ganado absolutamente nada, compañeros. Tenemos que meter ñeque para alcanzar los votos que requerimos, por lo menos para tener el 30 y 35% que ha sido el histórico en nuestra provincia. Animarles a seguir adelante, lejos de las discrepancias que puedan existir, es la militancia quien le da la vida a este proceso. Creo que lo más importante de los seres humanos es saber reconocer esos errores y enmendarlos. Yo les invito a compañeras y compañeros a seguir adelante, en especial a todas las mujeres. Este gobierno tiene rostro de mujer, el compañero Andrés Arauz ha pedido especialmente a las mujeres que lideremos este proceso y somos nosotras las que estamos realmente afrontando toda esta campaña. Quiero agradecer el trabajo que cada uno de ustedes ha hecho desinteresadamente desde el principio. Todas las organizaciones sociales presentes aquí, las organizaciones políticas, se han movido desde el inicio de la primera vuelta electoral hasta la segunda vuelta electoral en trabajo continuo. Los problemas que hemos tenido internos simplemente nos han ayudado a reconocernos nuestras debilidades y fortalezas y eso ahora nos convierte en líderes y gente más fuerte ante lo que nos viene. No me queda otra cosa que decir como coordinador de Surgente que el éxito que nos viene adelante ha sido gracias al trabajo que todos aquí presentes hemos hecho. Nuevamente, muchísimas gracias y a acelerar a fondo en las próximas elecciones que nos quedan. Soy representante legal de la Asociación de Mujeres con las que pasa Manuela Sáenz. Nosotros, o nosotras, porque somos algunas compañeras, siempre hemos venido trabajando por esta Revolución Ciudadana desde hace 10 años con nuestro presidente El Maggi, Rafael Correa. Hemos estado en las calles, hemos estado en las comunidades, pero siempre, sí nos da mucha tristeza y mucha pena porque nosotras, las mujeres con discapacidad o madres de familia que tenemos niños con discapacidad, no hemos tenido la oportunidad por lo menos de tener un trabajo digno. O si lo hemos tenido, simplemente nos han votado. Pero independientemente de eso, nosotros seguimos al pie de la lucha y seguimos luchando por eso, porque nosotros creemos en un cambio, en un cambio justo, en un cambio verdadero, sin peleas, sin discusiones. A nosotros no nos gusta pelear en las redes sociales, no nos gusta estar haciendo quedar mal ni a un candidato ni al otro, porque todos nos merecemos, todos tenemos el derecho a participar, pero esta participación tiene que ser con mucho respeto. Cierra del evento a cargo de la Coordinadora Provincial de Centro Democrático, la señora Gladys Gaona Castillo. Pienso que es el momento de continuar por la senda que dejó trazada e iniciada en su momento político la Revolución Ciudadana, compañeros. Liderada por nuestro gran líder, el economista Rafael Correa. Y que ahora está liderada por nuestro líder y candidato, Andrés Arauz, compañeros, y Carlos Rabascal. Esa es la senda por la que debemos continuar, porque a la final nosotros los coordinadores somos las personas encargadas de continuar, de hacer la política, de llegar a la militancia. Nosotros no somos los candidatos, no necesitamos protagonismo. Yo como Centro Democrático he pasado de perfil bajo, porque yo no soy la candidata, compañeros. José Luis Jaya, expresa temorón a Santiago.